Yo creo que estamos con ganas de dar lo máximo de nosotras y poder salir de Lagunax siendo primeras y con posibilidades de ir a la fase de ascenso. Tenemos que ser un equipo, ayudarnos las unas a las otras, tener que jugar todas juntas y defender muy fuerte porque ellas son un equipo que atacando son muy buenas. Entonces tenemos que saber defender eso y saber pararlas.